Realmente, hemos invitado a alguien, la última charla que tuvimos fue en Nuevo Mundo hace algunos años, ahí cuando nos contó, creo que lo recordará, cómo tuvo que desprenderse, a él le tocó, como se dice, bailar con la más fea, en este caso desprenderse de su querido Comunicaciones, creo que recordará ese capítulo, Enrique Godoy García Granados, que ahora pues luce esbelto, muy bien, ahí nos contaba en una coincidencia en el canal de televisión para el que laboro, me refiero a TV Azteca, cuando llegó acompañando a su sobrino candidato a la alcaldía, a Sebas, Sebastián, de sus 90 libras menos, y eso se nota ahí en las camisas, etc. Bueno, pero entramos en materia aquí, porque la invitación es porque usted ya tiene un vasto conocimiento del tema político, buena parte de su familia ha participado en la política a fondo, y yo recuerdo incluso a don Raúl, que en paz descanse, de lo que más conocí dentro del día, y después vino su tío, y usted ahí atrás, concejal, etc. Pero, lo primero que noté recientemente es que usted produce proyecciones, en este caso, hacia cómo se van a ocupar las 160 curules de la décima legislatura 24-28. ¿Qué metodología usa? ¿Cómo son sus fuentes de investigación para llegar a la conclusión de que, bueno, la proyección nos ubica a tal partido con proyección de tantos? Y a unos que aparecen con uno, por lo menos que ya cuando, al tener uno, pues se mantienen vivos para ese cuatrienio que tendremos por delante. Gusto saludarlo. No, igualmente, feliz tarde, muchas gracias a usted, porque son claramente, pues, hace años que nos conocemos con Gustavo, y les agradezco el espacio. Me preguntan siempre de la metodología, y aquí hago dos aclaraciones. Uno, es la tercera elección en la que hago esto, y usualmente lo hago en los tres últimos viernes, o sea, 15 días antes, 8 días antes, y en este caso, 3 días antes de la elección. Hago las proyecciones, voy afinando. Son cuatro aspectos que tomo en consideración. El primer aspecto es la estructura de tierra, la organización con la que cuenta el partido, y esto lo digo de dos formas distintas. Uno, cuántos alcaldes tienen inscritos, cuántos candidatos han visitado de inscrita, tienen inscritos, y de alguna forma, el tamaño que el partido está mostrando en su presencia en el campo. Bajo esa lógica, es la primera condición. ¿Por qué? Para tener alcaldes y diputados, usted necesita presencia territorial. Para tener presidente, necesita una marca y piso. Son dos cosas distintas. Entonces, no todos los que meten alcaldes y diputados pueden ganar presidencia. El mejor ejemplo es Sandra Torres, otro ejemplo es el mismo Manuel Batizón, y así han habido un pago. Que no pueden tener alcaldes y diputados, no tienen buena estructura territorial, pero no logran tener una presidencia porque no tienen un candidato que haga ese último empujón, ¿verdad? Segundo aspecto que tomo en cuenta es recursos. Tiene plata, tiene gente, tiene, no sé, oficinas, qué sé yo, y todo el país para poder tener presencia a la hora de hacer campaña. Y que no haya sido todo durante la campaña, o sea, un piso tiene la presencia hoy. Pero yo miro cómo ha estado esa presencia en los últimos dos o tres años, porque esto es histórico, esto es que le dan contacto. Tercero. Así que, ¿cuántos caciques, cuántos líderes y los tales de impacto tienen? Un Mario López en Kiché, un Carlos López ahora en Kiché, un Julio López en Hueve, una Pati San Giovanni en Trapa, este tipo de nombres, o un neto gran el mismo, este tipo de nombres pesan de una forma para poder empujar a algunas candidaturas, sino para ganar el distrito, para meter algo en el distrito. Un alimento de Montenegro, digamos, en su momento por el tiempo. Y cuarto, en algunos territorios que hay encuestas para el municipio, es difícil encontrar, pero hay algunas, municipios de Guatemala, cuando miren para el alimento, muchas veces miren para el estado también, en el distrito central. En municipios de Guatemala, miren los alcaldes de los municipios y normalmente agregan, miren por un estado, por cierto, por un paro caro, son referenciales. Y las del estado nacional, que sí hay en algunos casos. Con esas cuatro cosas, yo empiezo a armar un poco cuántos van a ganar del estado nacional, cuántos van a ganar esos distritos principales, en cuántos distritos en total potencialmente va a ganar ese partido de alguna curul. Y así es como se va armando el estado. Como les digo, en este momento, en la previsión que hice el viernes pasado, tengo 150 curules de asignadas, que faltan 10. Y en este momento tengo asignadas 42, por ejemplo, a UNI. ¿Sabes por qué? Porque es el partido junto con el partido de gobierno, que tiene más candidatos a tal instituto, que tiene más candidatos a tal instituto, que tiene más presencia territorial que cualquier otro partido. UNI y vamos. Por eso, UNI tiene 42 en esta estimación y vamos 28. Es más o menos la calidad de fuerza que tiene. Bueno, le va a saludar José Pablo sobre eso que nos ha explicado y de los cuatro parámetros o fuentes de prácticamente de su sustancia para llegar a las conclusiones. Me llama la atención, por decirle, no sé cuál sea su percepción, pero sí me sorprende la habilidad, pero yo la pongo entre comillas, del partido de gobierno que está muy desgastado, pero que se ha sabido mover para conseguir a muchos que son alcaldes que entraron por otro partido, pero ahora van por ellos. Y con todo el arrastre que representa más también y money es money. Sí, ahí como hace usted la seña en ese sentido, muy claro. Ahí sí que es lo que le decía fuera de mi crómalo. Los gestos valen más o se entiende más que mil palabras. Bueno, entonces eso, por un lado, me sorprende porque con una fuerza que en este momento es de 17 lograron acomodar muchas cosas a lo largo de esta legislatura y ya con 28 pueden ser el famoso partido bisagra. ¿Estaríamos de acuerdo? No solo eso, se lo voy a poner así. Asumamos, por la encuesta de prensa libre de hoy, que a ser un tabón que digan Sandra contra Mulet y asumamos, porque la historia reciente nos lo dice, que Mulet le gana a Sandra. Mulet, el partido de Mulet va a tener 15 a 20 diputados. Ojo, 15 a 20 diputados. La misma condición que tenía Valdos hace cuatro años cuando entró. La diferencia es que entre, ojo, entre UNE y Valdos puede ser que tenga ochenta. Todo lo que está en cada junta, puede ser 80 votos y eso ya lo que es de prácticamente mayoría. Sí, así es sencillo, porque 42 más 28 y de repente un poquito más. Acuérdense que la estimación hace unas semanas quedaba 10 votos. Yo hoy, si me doy un anticipo de una exclusión, yo hoy estoy poniendo 48 para UNE, en la elección que voy a publicar mañana, estoy poniendo 30, 30 para abajo. Solo hay que 38 entre los dos. Sí, pues, y para mayoría siempre estaría en un tris ahí de llegar a los 81. Y eso vuelve a poner, entre comillas, la habilidad para alinear por donde la ruta que les corresponde o les conviene circular. Pues sería una cosa de niños prácticamente el poderlo concretar. Así que José Pablo, lo que estás escuchando, claro, te vas a fogear con tus primeras elecciones generales. ¿Qué le querés trasladar como inquietud a Quique? ¿Qué tal, Quique? Gusto en saludarlo. Bueno, pues me gustaría que nos comentara un poco su análisis. ¿Qué le ha parecido hoy la encuesta publicada por Prensa Libre? ¿Qué le ha parecido los datos? ¿Le ha sorprendido? ¿Era lo que esperaba? ¿Y qué tanto cree que pueda variar ya para el domingo que estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones? A ver, José Pablo, aquí siempre hay una apuntación con Pablo Néstor que me dice, ¿qué es lo que usted esperaba? A ver, cuando uno usa la palabra esperar, cree que es lo que uno quisiera. Yo les digo, una cosa es diferente de lo que yo quiero y otra cosa es diferente de lo que yo creo que va a pasar. Lo que yo creo que va a pasar es que esta encuesta es bastante real y te explico dos formas. Si uno revisa las tres elecciones, los diplomados han hecho las encuestas en el 2011, 2015 y 2019 para Prensa Libre, en las tres, salvo en la donde quedó malvizón de tercero en mes de segundo, haciendo ganados 50 diputados. Salvo esa, todas ya ha pegado un gran porcentaje hasta que les sale. Voy a compartir, para terminar la charla, una gráfica donde se muestra esto, ya lo habéis visto, Rodolfo Mendoza. Y lo que él no va a determinar es que la última encuesta que estaba recordada en cada uno de esos tres años electorales le peguen un 95% a los números finales. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir a mí? Es claro, yo puedo confiar en el trabajo que hacen ellos. Era lo que yo esperaba. A ver, tendiendo a esperar que era lo que yo quería, sí. ¿Por qué? Repetido lo que acabo de decir en el anterior, los partidos que más estructura tienen, más organización nacional tienen, más recursos tienen, son cuatro. Unes, Javos, Javos y Valorionista. Y los cuatro están en los cuatro jueves. Ese es uno. El otro criterio que no uso para los invocados, conocimiento de marcas, de los cuatro candidatos, tres de ellos tienen conocimiento universal, de arriba del 85%, Molaire, Sandra y Luri. Era natural que estuvieran hasta ahí arriba por conocimiento de nombre. Manuel no tiene tanto conocimiento de nombre, pero está respetado por una estructura de guerra más fuerte que hay. Entendiendo eso, es natural que esos cuatro jueves eran entre los primeros cuatro. Bueno, algo muy importante, ya que ha mencionado nombres. Entonces, en lo particular y en su análisis, Quique, ¿por qué se estancó y ya no subió, decreció, etcétera? Y se puso y se quedó por ahí, sur y ríos. Yo tengo un hashtag, si me siguen en Twitter, pero tengo varios, el seguro en particular que he usado en los últimos meses y medio, que se llama Princesa Caínas. Tiene dos sentidos, princesa, porque usted ve cómo iba del 22 de mayo, me pueden chequear mi Instagram, del 22 de mayo hacia atrás. Yo tenía una campaña, llevaba un sombrero grande, iba con africos, con ocupandas, y hacíamos el saludo real. No se acercaba a la gente. Mi concepto era que esta princesa está cayendo, porque creyosa, de la familia de él, pero viene cayendo a su cara, porque la gente no quería eso. La gente quería que usted me lo decía antes de entrar al aire, que sea una show que se puede poner a hablar con la gente, que se engancha con la gente. Un problema de corazón, que usted lo conoce en el futuro, que lo engancha en 5 minutos en una charla, y si no lo convenció, por lo menos lo consumió. Usted te ha hecho ganancia. Usted no hace eso. Después, el 22 de mayo, los retos que van a la línea, están hablando y revisen. ¿Cómo va ahora la campaña a subir ríos? ¿Gorra de béisbol? ¿Gurra más simple que hasta que el goleado del partido? Y anda abrazando, apapachando y dejando a quien se les avisa. Cambiaron la estrategia de Marta de ella. Ella venía bajando, tocó, y si usted analiza los números, decía con el palo, ¿cómo vamos los números? Bueno, Sandra está arriba porque tiene 99% de los nombres, en estructura de todo el país, y hay una organización enorme que tiene recursos para estar ahí. ¿Le alcanza para ganar? No. Para ganar se ha dicho carisma, necesita carácter, es una conexión individual. El partido la guía, la persona gana. Son dos cosas distintas. El niño molesta. Quedó tercero. Y en un momento de reconocimiento, no me interesa de cursos, y yo se fue a capturar la organización de Piché, y mueve, y desarmar, porque es la verdad más, de estructura de otros partidos, y te lo traje. Es como cuando el presupuesto está, si usted no puede formar base, toca jugar. Si su fábrica no produce, pues va a ir a salir. Si usted va, mire, que le hace falta. Suya está en 9.1, esta vez está en 9.2, está estancada. Aparentemente. Yo era, Para el que el cáncer, no veo como bueno. Porque por lo menos no cayó. Por lo menos no cayó. Está en el piso, y se mantuvo. Entendiéndolo así, tú y, para números metros, está a cinco puntos de estar haciendo una vuelta. ¿Le alcanza en cuatro o cinco días? Yo no creo. No creo que le alcance. Y esto es con el desgaste. Tuvo un cambio de estrategia, también, pero es muy tarde. Fue muy tarde. Porque vamos a ver, los números, lo que dicen es lo que la gente percibió ya. Y la gente ya percibe que Zuri no es presidente. Así de claro y directo. Quique, ¿cómo califica, analiza, que ahora las baterías de muchos, empezando por las dos damas, pero sobre todo Zuri, que se podría comprender, pero quien ya salió del rim por el manejo que le dieron a la famosa Asamblea Extraordinaria del año pasado de su partido. Yo incluso cuando lo contacté y platicé con él aquí en la radio, le dije, ¿y usted y el lapizón? Porque se le había olvidado el lápiz grande, que era una especie idéntica del partido. Él es otro que está enfocando baterías, pero así con todo. Yo, usted lo sabe, uso desde hace muchísimos años en el fútbol usando la guadaña prácticamente. Entonces, es porque ya se dieron cuenta que Mulet les puede romper los pronósticos o la ruta que creían tener trazada. Efectivamente, es que, a ver, pero no debería haber sido sorpresa usarlo, porque el gol quedó tercero la vez pasada y el que quedó primero ya no está y su partido no logra la comunicación de arriba, la naturaleza es que el que quedó tercero o cuarto puede estar la segunda vuelta y si es contra Sandra gana. Es que es por defavor el que gana la segunda vuelta que vaya contra Sandra, lamentablemente para Sandra. Entonces, lo que están aquí, yo ahora ese hashtag que dije princesa cálida, ahora lo cambié, con lo que dije princesa desesperada, porque lo que aparenta es estar desesperada, con mucho que intenta, con mucho que hizo esfuerzo de cambiar su marca, su marca, de condicionarse distinto, como no le está atentando en tesorra y el palo, parece, si no a Fernández Lugo, el campeón morano, jugando a Estados Unidos. Dentro de su proyección, Quique, este domingo habrá más abstencionismo que en el 2019 o menos, ¿cómo ve también, por ejemplo, el tema que han estado cultivando algunos en diversos estratos del voto nulo? Mire, pues, la elección pasada en un 38% de ases de estensionismo, yo proyecto que le están en la ver entre 40 y 45% de estensionismo, va a subir. Segundo, la elección pasada en un 4% de voto nulo y 9% de voto en blanco, suba 13. Yo estimo que entre los dos mínimos va a estar en 20%, con menos porcentaje de gente votando y más porcentaje de gente votando o en blanco o nulo. Eso, de alguna forma, deslegitima el resultado porque un porcentaje importante de la población está alto, no le gusta cómo están y si usted ve la encuesta o en el presidente y tiene unas preguntas muy interesantes al final, preguntan a la gente, ¿usted cree que estas elecciones son libres y limpias? 75% dijo no. ¿Usted cree que los resultados son justos? 77% dijo no. ¿Y quién es responsable de eso? 66% dijo que no es un número electoral. Y cuando le preguntan, ¿usted cree que las cortes son responsables de esto? 72% dijo que sí, que eran las cortes. O sea, la gente no es pendeja, Gustavo, la gente entiende lo que está pasando. Los políticos creen que están jugando con pendejos y que pueden pasar como desapercibidos. Lo que estamos generando es el cálculo del cultivo para que esto reviven tantos de frases. ¿Por qué no ha reventado socialmente? ¿Por qué entran 20 mil millones de dólares a la mesa que alivian el magistrado social y económico con plata que los camineros mandan el Estado de Dios? Si no hubiera de ser desapercibidos, ¿quién hubiera perdido juego algo? ¿Cuál? Sí, es un factor. Sostende la economía esas remesas y cada vez más encaminar a la gente a irse porque aquí no tienen los satisfactores mínimos para cubrir sus necesidades. Podemos una encuesta organización internacional para migraciones y lo estaban explotando. Hay 3 millones de guatemaltecos mandando remesas en Estados Unidos. 3 millones. 6 millones de personas en Guatemala reciben alguna parte de la remesa. 6 millones y medio. Y de esos el 85% perdón, el 95% dijo que se fue en Guatemala porque no se encontró la chance así de sencillo. Es radical eso definitivamente. Tiene dentro de su amplio radio de acción Quique algo de proyección de la elección municipal acá porque hay más candidatos a la alcaldía que para la presidencia. Sí, es que sí y a ver desde hace muchos años había analizado que estaba en el mundo mucho tiempo y que estoy analizando la muna tradicionalmente el arzuismo por llamarlo de otra forma que es el partido turista o el pan antes tenía un piso de 35% el partido principal de oposición que no es anti-arzu sino simplemente es una alternativa destina que lo canela en los últimos años que tiene un pecho normalmente de 30% no es alcanzado y los anti-arzu que los botan ya las son más o menos un 20% y lo que sobra son gente ideológica o ambientalista que les botan los perros eso fue lo que le produjo aquella vez el voto de Arma de la funda negra y sin mal ¿se acuerdan? más o menos la elección pasada casi la rota del techo de 30 llegó a 35 y el Ricardo que le dejó casi al piso llegó a 38 en esta ocasión Ricardo sigue rompiendo para abajo el piso en el 30 gané la gana de Arcandía con 3 o 4 puntos teniendo los 2 cerca del 7% del voto probablemente un tono coro entre un 2 y un 14% del voto y ahí a él se vacía la azúcar y el 8 de la maturte algo realmente pero es la calidad de facto y la siguiente escala con Carlos Androval entrando a través de ellos y esos son los que no tenían concejales probablemente 3 concejales de nuestras opiniones gane o pierna 3 concejales de canela gane o pierna 2 de coro y uno de minocha que sería ERA y uno de se buscará azul bueno y según eso se terminaría ese mandato municipal de décadas y demás con un cuatrienio quiñonista más lo que completó de Álvaro Arzú y sería el chavo usted está diciendo chavo quiñones le voy a decir una cosa Álvaro ganó primera vez en el 82 no tocó posesión porque ni otro golpe ni ofreció la intendencia y no la puso Álvaro porque era un golpe de estado la ganó en el 85 y fue en el 86 al 91 del 91 al 2000 estuvo el conejo pero entonces mucha gente toma el conejo como una continuidad de Álvaro Arzú después estuvo Fritz que también yo estaba hijo de esa continuidad de Álvaro Arzú después revestó Álvaro Arzú y se quedó tres periodos se queda Ricardo pero si gana Canela él es un pupilo del conejo es que usted se hace un paso para atrás desde el 85 hasta acá es el mismo grupo aunque gane Canela aunque gane Canela y Canela si es ahijado de Oscar se lo traería de la finca de repente para que lo asesore un cacho tenés algo ahí ya de lo que escuchaste presidencialmente hablando a nivel de imputaciones y también de alcaldía no es creo que interesante las proyecciones y demás bueno yo creo que es un tema que de alguna forma no hemos tocado y es de los candidatos de abajo para usted Quique quien cree que hizo la mejor campaña o el mejor esfuerzo digamoslo así optimizando lo poco que había en algún momento para poder intentar ganar la mayor cantidad de votos posibles te voy a partir eso en dos uno tienes creo que son los mejores profesionales que están compitiendo muy probablemente si un Giovanni Reyes un Bernardo Álvaro y tal vez un par más por ahí de esa línea que no tienen estructura no tienen organización no tienen recursos ni tienen reconocimiento de nombre por eso no están arriba pero en conocimiento en experiencias en capacidades muy probablemente los mejores candidatos que como personas ¿Quién tiene la que está ganando con mejor campaña? Probablemente América Primera porque América Primera logró buscar lo que ahora sería la época moderna de lo que fue en su época la televisión abierta y la radio abierta y es TikTok y son las redes sociales después de Carlos Pineda que no lo puedo evaluar de los candidatos después de Carlos Pineda y Roberto que hicieron una muy buena laboratoria de sociales a América Primera lo hizo y creo que eso le va a ayudar a posicionarse mejor no necesariamente porque tienen las mejores propuestas no necesariamente porque tienen el mejor conocimiento de cómo gobernar pero porque se quieren conectar con la gente y llevar un mensaje que la gente quería oír con el Pablo Bueno ya algo muy importante también es que sugiere por su conocimiento Quique Godoy para quien resulte siendo el alcalde de la ciudad partiendo de tantas cosas a mí mi abuelita materna me enseñó y una premonición de alguna manera me decía mi hijo de grande te vas a tener que casar muchas veces con doña Paciencia y ahora aparece para prácticamente todo empezando por el famoso tráfico usted es el papá realmente del sí sí no pues definitivamente que es algo dentro de las deficiencias que tiene la ciudad por ejemplo ahora usted lo sabe perfectamente hablemos un poquito del agua la dificultad para que llegue ese líquido vital que a nivel país todos dicen que hay porcentajes de sobra para que con otro tipo de distribución porque hace cuánto que está lo del famoso Chayapis Cayaco no me recuerdo desde donde se trajo bueno pero ahora hay pozos por todos lados y el agua no alcanza para que el vecino de ciertas zonas o muchas zonas va a tener ese líquido vital con alguna constancia mire hay tres temas que a los ciudadanos les afecta uno que es el número uno en todas las 50 que es la unidad no es una competencia directa de la MUNI es una competencia que la MUNI puede participar de ella ya sea indirectamente o directamente es un tema en el que los mismos alcaldes y algo en particular nunca lo quiso hacer porque traer un problema que no es propio para ver cómo lo resuelve es más fácil decir el problema del ministro e intentar darle una resolución es un dilema y yo sí creo que quien quede de alcaldes tiene que atenderlo de una forma distinta a lo que se ha hecho históricamente eso no tiene una pregunta segundo el tema del tráfico el tema del tráfico es un problema que desde hace 30 años hicimos cuando escribimos el plan para la 2020 era más que un tema de infraestructura y de sistema de transporte es un tema de vivienda ¿por qué? porque la gente pasó a vivir en las cercanías de donde está el empleo a irse a vivir a 20 kilómetros de distancia y entrar todos los días a la ciudad para entrar a trabajar esto genera un problema que es inmanejable no hay miren Los Ángeles California es una ciudad que está llena de autopistas por todos lados y a la hora del tiempo es un parqueo o sea construir infraestructura para carro no resuelve el problema solo lo gestiona de alguna forma entonces la solución es una cosa de largo plazo pero si llevan 40 años ¿sabes qué era eso? sí pero no ganan votos porque la gente no lo entiende y no es de corto plazo si hubiera invertido millones de dólares en vivienda accesible para la gente en vez de carreteras más altas y puentes para llevarlos al fin del mundo y eso hubiera hecho para hacer la ciudad las grandes ciudades del mundo no son las que en la ciudad donde todo el mundo tiene carro y se muere no hay un transporte sino para los otros distancias cortas pueden ir en bicicleta pueden ir a pie y pueden acceder a los servicios al trabajo al ocio ahí al estando ¿se acuerdan cuando en un momento en las ciudades de Nueva York o en otras ciudades sacaban los estados y los llevaban afuera y había que llegar en carro a los estados los últimos 10 años había estado construyendo estadios adentro en el centro de las naves en San Diego en Nueva York en New Jersey ¿por qué? porque la gente puede llegar a pie o en metro o en bus entonces necesitamos compactar más las ciudades y eso se hace con programativa e incentivando vivienda vertical accesible para quienes no tienen muchos recursos para acceder a ella y ahí entramos a la de agua mientras más lejos se va la gente a vivir más cuesta estar en el lugar de un mundo si usted no ha vivido alguna vez en un condominio si usted ha venido en un edificio usted probablemente ha tenido siempre agua 24 horas al día 7 días a la semana si usted tiene una casa con una losa de concreto muy probablemente tiene un rotoplaz arriba en el techo con una de esas tres condiciones usted no tiene problemas con agua porque no importa a qué hora va el agua a su casa usted cuando le siente yo no le traigo agua porque el agua está bien las pilas igual que parla tienen tres partes la de C es un despósito de agua la de la de C es un estregadero y el otro es un lavadero ¿por qué? se dice yo para que cuando a usted le caiga agua de empapa entre la una y la cuatro de la mañana deja de estos churros y en el tanque y en la mañana hay agua en el tanque y lo puede usar para cocinar y demás ¿por qué? porque se encuentra cuando las viviendas de la ciudad de Guatemala vienen en el techo del ánimo o tienen alguna estructura que no comportaría un tanque ahí arriba ¿qué necesitamos en esas comunidades? porque ahí vamos a Estados Unidos y usted lo ve todo el tiempo hay tanques de agua comunicando regados por todos lados fíjate este tanque sustituye el rotoplast en vez de un rotoplast chiquito es un rotoplast enorme desde ir a distribuir agua a la comunidad y un círculo cerrado como pasa en el condominio o como pasa en el edificio esas dos cosas para conectar agua al cáncer y hacer un sistema cerrado de agua resuelve el problema de agua el problema de agua en la ciudad de Guatemala no es que no hagan agua es que no hay forma de poner el agua cerca de su casa para condicionar la ventana y la pueden usar y ese es el problema y el tema de transporte que le hablaba de mi y el tema es que pueda haber un sistema de transporte un tutuk un bus un microbus que lo lleve en su casa al eje del transmetro y que el transmetro esté en toda la ciudad conectado con vías exclusivas para que la mano pueda estar rápida y de una forma eficiente de un lugar a otro son cosas que le dejamos planteadas en el plan que estaba hace 20 años y ahí están pero tiene que tener la voluntad de hacerlo aunque le regalte políticamente o aunque no sea popular al principio pero en el largo plazo son las únicas condiciones de diálogo en largo plazo para la ciudad bueno esa charla con Enrique García Granados es un aporte de contacto deportivo como le decía Quique pues no solo se ocupa de deporte en su esencia sino hemos hecho de turismo hemos hecho de historia etcétera y en este caso contribución porque tenemos una cita muy importante los un poco más de 9.300.000 personas que estamos empadronados para acudir a urnas después de un voto meditado así que Quique muchísimas gracias con muchísimo gusto gracias Pablo Gustavo buenísima la onda que me haya tenido aquí para compartir con ustedes siempre la onda en México un poco más que me haya tenido un poco más que me haya tenido que me haya tenido